Fíjense que el rey les quería dar de su propia alimentación, de la comida que él también comía, ellos podían comer. Ahora, ¿eso era un privilegio o no? Por supuesto. El rey les iba a permitir que ellos comieran de la comida que todos los días comía el rey. Impresionante. Ahora, pero fíjense cuál era el problema. Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad, aquí en Radio Reconquista. Bienvenidos Héctor, Pablo y Esteban, que siempre nos acompañan. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Esperamos que se encuentren bien ustedes del otro lado, amigos que nos escuchan. Y vamos a continuar así como lo hemos hecho durante todas estas semanas, durante lunes, miércoles y viernes, desde 15 a 15, 30 horas, estudiando la Palabra de Dios, lo que enseña la Biblia acerca de temas importantes que tienen que ver con tu vida y con la mía. Estamos estudiando ahora, como ustedes saben, desde la semana pasada, de forma especial el libro de Daniel, que es un libro de profecías, que es uno de los dos grandes libros de profecías que aparecen en la Biblia, junto con el libro de Apocalipsis, pero para poder luego estudiar el libro de Apocalipsis necesitamos tener las bases suficientes para poder comprender muchas cosas que ahí sí se encuentran. Y esas bases y esas cosas las encontramos también en el libro de Daniel, por eso es que estamos estudiando el libro de Daniel. El otro día hemos hecho una pequeña introducción, se podría decir pequeña en un sentido, ¿no?, porque nos duró tres programas, pero los programas no son tan extensos, son de media hora apenas, y nos quedaron muchas cosas para decir, y fue una introducción a lo que enseña la Biblia sobre el libro de Daniel. Ahora estamos iniciando esta segunda lección del estudio de las profecías del libro de Daniel. Esta segunda lección tiene como título Poderes en Conflicto, y hoy vamos a tocar la primera parte, hoy día lunes, y ustedes saben, amigos, que pueden acceder a los materiales que nosotros estamos ofreciendo de forma totalmente gratuita, poniéndose en contacto con nosotros a través del número de teléfono 095-507-442. Allí nosotros tenemos unos interesantes materiales, dentro de los cuales está una revista de 80 páginas a colores, donde están desarrollados estos temas que nosotros estamos presentando con ustedes, de forma especial los temas relacionados con el libro de Daniel. Esa revista se llama Profecías de Daniel. Así que, bueno, eso es lo que quería mencionarles a ustedes. Ahora, ¿vamos a avanzar entonces? Avanzamos. Pastor, usted dejó un título muy interesante. ¿Por qué lleva ese título la lección de este día? Poderes en Conflicto. Exacto. ¿Por qué lleva ese título? Bien, es que la Biblia enseña que siempre hubieron dos poderes en conflicto, desde que inició el pecado en este universo hasta que culmine. Siempre hubieron dos poderes en conflicto, el bien y el mal, por un lado. Especialmente Cristo y Satanás, si podríamos personalizar ese gran conflicto. La luz y las tinieblas, la verdad y el error, la vida y la muerte. Y esto es lo que presenta el libro de Daniel también. En el mundo en el que vivimos, parece que por lo general los más fuertes en apariencia son los que ganan. Eso pasa en el reino animal, eso pasa en las guerras y parece que incluso sucede en la vida diaria. Sin embargo, en el libro de Daniel se presenta una realidad diferente, donde los que realmente terminan siendo los vencedores no son los más fuertes y más numerosos, sino sencillamente los que confían en Dios. Y ese gran conflicto que aparece en el libro de Daniel, aparece desde el capítulo 1, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, que vamos a estar estudiando durante esta semana. Así que eso es con respecto a la pregunta que tú me hiciste, Esteban. Es por eso que lleva ese título, dos poderes en conflicto. Ahora, quiero mencionarles algo. Siendo que mencionamos que desde que hay pecado siempre hubieron dos poderes, es interesante que nosotros tenemos que entender bien esto. Porque nosotros estamos viviendo en lo que la Biblia se podría decir, enseña como el paréntesis del pecado en este mundo. Y mientras exista pecado, nosotros tenemos que estar atentos a no ser víctimas del pecado, de alguna forma, víctimas de Satanás también, y que eso genere nuestra perdición eterna. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, vamos a ver que incluso desde el principio aparecen dos ciudades en conflicto. Hay dos poderes en conflicto y están representadas por estas ciudades. Daniel capítulo 1, versículo 1, dice, En el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿cuáles son estas dos ciudades que aparecieron ahí en la Biblia? Y Babilonia. Los nombres. Jerusalén y Babilonia. Muy bien. ¿Y qué representan estas ciudades? ¿Qué se podría, qué creen ustedes que representarían estas ciudades? Dos poderes. Dos poderes. Ni hablar. O sea, que estos dos poderes en conflicto están representados por esta ciudad. Fíjense que Jerusalén era la capital del pueblo de Dios o de los pueblos del mundo? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. En cambio, Babilonia era la capital del pueblo enemigo del pueblo de Dios. O sea, de los oponentes al pueblo de Dios y por lo tanto era la capital de la idolatría, porque los dioses que ellos tenían no eran los dioses, no era el dios de la Biblia. Ahora, estas dos ciudades no solo aparecen en estos textos. Sino que recorren la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis aparece Caín mostrándose como enemigo de Abel y por lo tanto enemigo de los hijos de Dios. La Biblia dice que Caín tuvo hijos e hijas, que levantó ciudades y uno de los descendientes de Caín fue un hombre llamado Nimrod. Ahora, este Nimrod fue quien levantó una famosa ciudad conocida en la Biblia como Babel, la cual al mismo tiempo es un símbolo de la rebelión contra Dios. Esto lo pueden encontrar en Génesis 10.10 donde dice, Y fue el comienzo de su reinado Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Y ahí se menciona que este fue el comienzo del reinado de Nimrod. Ahora, en Babel es interesante que la Biblia dice que fue donde Dios confundió las lenguas humanas y aparecieron muchos idiomas. Dios hizo esto por causa de la desobediencia de los hombres. Que no querían estar bajo la orden divina que gobierna el mundo, sino que querían estar bajo otro orden. O sea, se podría decir un nuevo orden. Podríamos decir de una forma que ellos querían crear un nuevo orden mundial. No estaban dispuestos a seguir obedeciendo el orden mundial que Dios les había establecido. ¿Se comprende hasta aquí? Sí, comprende. Ahora, Babilonia luego se torna a lo largo de los años como la capital de un imperio, que es el que se menciona en la Biblia, el imperio babilónico. Pero hay un dato, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Babilonia también aparece en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Vemos que Babilonia realmente recorre varios libros de la Biblia, al igual que la ciudad de Jerusalén. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 21, también aparece en otros lados, pero especialmente en el capítulo 21 aparece la ciudad de Dios. ¿Qué cómo se llama? ¿Se acuerdan? La Jerusalén, Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. No es la Jerusalén de aquí, de este mundo que fue construida hace miles de años, sino que es la que se conoce como la Nueva Jerusalén, que dice la Biblia que viene a este mundo descendiendo del cielo para ser luego el planeta Tierra, el nuevo lugar donde estará esa ciudad. Hemos visto incluso en los programas anteriores, cuando hablamos acerca del milenio, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca del milenio? Sí. Los mil años que pasarían entre la segunda y la tercera venida de Jesús. Entonces, hemos visto cuando hablamos acerca del milenio, que luego de los mil años, los que no aceptaron a Jesús, ¿se acuerdan lo que va a pasar? ¿Van a quedar muertos o van a resucitar? Van a resucitar. Van a resucitar. Después de los milenios. Después de los milenios. Por eso pregunté, ¿después del milenio qué va a suceder? Y la Biblia dice que estos tristemente volverán a ser engañados por Satanás. Y la Biblia enseña que rodearán la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, pero, lógicamente, ya nada podrán hacer contra los hijos de Dios. Con respecto a esto, Pastor, ¿hay un paralelismo entre Nabucodonosor, cuando rodeó la ciudad de Jerusalén, a cuando los perdidos rodeen la Nueva Jerusalén? Sí, por supuesto. Quizás tú te tienes que acercar un poquito más al micrófono, Héctor. Tú preguntaste acerca de si al final del milenio estos perdidos que están rodeando la ciudad tiene algo que ver con el sitio de Jerusalén que fue puesto por el rey Nabucodonosor y que está mencionado ahí en Daniel capítulo 1, versículo 1, que fue cuando el rey Nabucodonosor mandó sitiar la ciudad de Jerusalén. Sí, por supuesto. En la Biblia no hay coincidencias. La ciudad celestial tiene mucho que ver con lo que pasó en los tiempos del rey Nabucodonosor cuando mandó sitiar a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, versículo 1, que es donde se encuentra esto, se muestra a Babilonia venciendo. Fíjense, pero en Apocalipsis se muestra a Babilonia siendo derrotada por Dios. O sea, en los tiempos de Daniel, Babilonia vence a Jerusalén. Pero en los tiempos que se mencionan en Apocalipsis, después de esos mil años, donde Babilonia ya habrá sido destruida, la ciudad que sale victoriosa y que queda victoriosa es la Nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió que Babilonia sitiara a Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo sea derrotado prácticamente? Sí, esa es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué al pueblo de Dios le ocurren estas cosas cuando Dios es el Dios de ese pueblo? El Dios de la Biblia es el Dios de Jerusalén. Era el Dios de Jerusalén. ¿Y por qué razón pasan estas cosas a los hijos de Dios? Bueno, la misma Biblia explica eso. En primer lugar, quiero mencionar algo. Dios no quería que Babilonia venciera. Eso tiene que quedar claro. La Biblia lo menciona muy bien. Dios, no era la intención de Dios de que Babilonia fuera y destruyese Jerusalén y todo lo que sucedió, sino que Jerusalén saliera victoriosa. O sea, que el pueblo de Dios no fuera derrotado por los enemigos. Ahora, pero para eso, el pueblo de Dios tenía que dejar de rebelarse contra Dios. Debería volver a Dios y permitir que Dios los defendiese de sus enemigos. ¿Se comprende? O sea, Dios siempre quería estar defendiendo a su pueblo de los enemigos. Pero si ese pueblo, tristemente, se estaba apartando de Dios, lo que le estaba queriendo decir a Dios es, no te necesitamos, ve a buscar a otras personas si quieres, pero nosotros no queremos obedecerte, no queremos guardar tus mandamientos, queremos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, Dios permitió que Babilonia sitiara Jerusalén porque los hijos de Dios se habían apartado de su ley. Exactamente, exactamente. El pueblo de Dios, como estábamos mencionando, se había rebelado contra Dios. No querían obedecer. Era necesario, por lo tanto, como tú mencionas, Esteban, que el pueblo abriera los ojos y se diera cuenta de su terrible y fatal situación, se podría decir. Y Dios, es interesante que no había dejado a ese pueblo sin amonestaciones. Dios había enviado, incluso, muchas veces, muchos profetas para hablarle a su pueblo sobre sus pecados, llamándolos al arrepentimiento, pero el pueblo de Dios no quiso escuchar. Hay muchos textos en la Biblia que así lo enseñan. Por ejemplo, Isaías, capítulo 39, versículo 6, dice, He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, le decía Dios a su pueblo. Dice, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. También en Jeremías 25, 11, dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, Dios incluso les había dado una profecía de tiempo de cuántos años ellos iban a estar cautivos en Babilonia. Ahora, como el pueblo tristemente no quería obedecer a Dios, sino que lo que realmente hacía el pueblo, en muchos casos, era matar a los profetas que Dios les enviaba. No hacían caso a la reprensión de Jehová. Por lo tanto, para ayudar a su pueblo, insisto, esta fue la razón, y que se cumpliesen los propósitos de Dios, Dios permitió el cautiverio de su pueblo entregándolos al rey Nabucodonosor. ¿Se comprendió? Se comprende. Es decir, que siempre que el pueblo se aparta de Dios, Dios permite que les sucedan cosas para que el pueblo vuelva a su Dios. Exactamente. Pero nosotros sabemos que eso tendrá un fin, porque si bien Dios es un Dios misericordioso, no extenderá su paciencia por la eternidad a todos los pecadores. No. Dios pone un fin, y ese fin se conoce en la Biblia como el fin del tiempo de gracia. Ese es un tema del cual hemos hablado en algunos programas anteriores, pero vamos a seguir avanzando con respecto a lo que se enseña aquí en este libro del capítulo 1 de Daniel. En este libro de Daniel. Dice, el capítulo 1 es un capítulo muy interesante. Nosotros tenemos que ver lo siguiente. Daniel y sus tres amigos, dice la Biblia, que fueron llevados cautivos a Babilonia y tuvieron que enfrentar grandes desafíos. Vamos a ver cuáles son estos desafíos. Y quiero recordarles, amigos, que todo esto que estamos estudiando, ustedes lo pueden tener gratuitamente, de forma también detallada y resumida al mismo tiempo, a través de una revista que estamos ofreciendo de forma gratuita, que tiene 80 páginas, donde se estudian las profecías de Daniel. Así que comunícate con nosotros. Al final del programa volveremos a dar el número de teléfono y tendrás esa revista. Ya hay varias personas que se han comunicado con nosotros y les hemos hecho llegar esos materiales. Ahora, en primer lugar, hablábamos de los desafíos que estos jóvenes, que son Daniel y sus tres amigos, tuvieron en Babilonia. El primer desafío se encuentra en Daniel capítulo 1 y los versículos 3 y 4. Ahí voy a leer y luego les voy a preguntar cuál creen ustedes, de acuerdo a lo que vamos a leer ahora, que es el primer desafío que aparece aquí. Dice, y dijo el rey, el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, ¿cuál ustedes creen acá, que aparece como el primer desafío evidente, que aparece en ese capítulo, que tuvieron Daniel y sus amigos? El tema de la cultura, o sea, los babilónicos querían implantarle la cultura babilónica a la gente de Jerusalén. Perfecto, no sé si sale el micrófono, a mí sí, pero puedes repetir lo que él acaba de decir. Lo que Héctor estaba diciendo era que era el tema cultural, tenían que aprender las letras y lo que es la lengua hebrea, en este caso, perdón, babilónica, en este caso, ¿no? Muy bien, ahora, ¿por qué creen ustedes que era un desafío aprender estas cosas? Porque lo que ellos tenían era la cultura hebrea, prácticamente ellos servían al Dios verdadero y prácticamente los babilónicos tenían otros dioses. Muy bien, hay personas que, viendo este texto, pueden llegar a decir que lo que se les complicaba a ellos era comprender la nueva lengua de los caldeos, que era la lengua aramea, el idioma babilonio. Pero la verdad es que ese no era el problema, porque si bien había diferencias entre el hebreo y el arameo, había muchas similitudes también. Ahora, no era porque el idioma arameo fuera difícil, que era, insisto, el idioma de los babilonios, sino porque Daniel y sus amigos, por tres años, de acuerdo al versículo 5, que es lo que dice que debería durar su educación en Babilonia, se podría decir en las universidades de Babilonia, por tres años tenían que estar estudiando cosas totalmente paganas, contrarias a las enseñanzas que Dios les había dado en Jerusalén. Por lo tanto, todas estas malas enseñanzas a las que estarían expuestos, ponían en riesgo la integridad moral que caracterizaba a estos cuatro jóvenes hebreos. Ahora, hay otro desafío que también aparece, y en los minutos que nos quedan vamos a hablar acerca de esto. Porque la Biblia dice, en el versículo 5, también del capítulo 1, dice que cuando se le pidió a este jefe, que fue enviado por Nabucodonosor, que trajese a personas que cumplían con ciertas condiciones para servir en su corte, dice, y les señaló el rey ración para cada día, o sea, alimentos. Le señaló al rey, a ese jefe de los eunucos, la ración de cada día, o sea, los alimentos que estos cautivos tenían que comer, que Daniel y sus tres amigos tenían que comer. Dice, la provisión de la comida del rey. Fíjense que el rey les quería dar de su propia alimentación, de la comida que él también comía, ellos podían comer. Ahora, ¿eso era un privilegio o no? Por supuesto. El rey les iba a dar, les iba a permitir que ellos comieran de la comida que todos los días comía el rey. Impresionante. Ahora, pero fíjense cuál era el problema. Dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, dice la Biblia, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahora, ¿cuál, de acuerdo a ustedes, se podría decir, cuál es el segundo desafío que tuvieron los jóvenes? La alimentación. La alimentación, evidentemente. Así es, Pablo. El tema de la alimentación, ahora, ¿por qué? Quiero que se entienda algo. Había alimentos que los paganos consumían, de acuerdo a lo que se explica en la Biblia, que no eran los alimentos que Dios quería que su pueblo consumiese. Había también bebidas alcohólicas, que Dios no quería que ellos probasen. Por ejemplo, está claro en Proverbios, capítulo 20, versículo 1, donde dice, El vino es escarnecedor, y la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. La Biblia enseña acerca de abstenerse de las bebidas alcohólicas. Hay personas que piensan incluso que Jesús bebía vino con alcohol. Pero nosotros sabemos que realmente Jesús y sus discípulos, y bueno, las personas que eran fieles a Dios, bebían vino sin alcohol. Entonces, ustedes podrán decir, ¿y cómo sabemos eso? Porque la Biblia enseña justamente que hay dos tipos de vino. Está el jugo de uva fermentado y el jugo de uva sin fermentar. Y de forma especial, el jugo de uva que se tenía que tomar en la Pascua, de la misma forma que los panes se tenían que hacer sin levadura, porque la levadura fermenta la masa, el jugo de uva que se tenía que tomar era sin alcohol, porque el alcohol es símbolo, de alguna forma, también de la corrupción que se generó en este fermento, por causa de este fermento que recibió la fruta. Entonces, así mismo nosotros sabemos que el alcohol es malo. Hay muchas evidencias que así lo indican. Creo que en el siglo XXI, 2017, 13 de marzo, no hace falta aclarar acerca de estas cosas. Ahora, tristemente, algunos tuercen algunos textos de la Biblia y enseñan que hay que tomar vino cuando la misma Biblia dice que no hay que hacerlo, que ni siquiera hay que mirar el vino cuando rojea. Pero bueno, este es un tema interesante. Podríamos hablar acerca de la alimentación. No lo vamos a hablar hoy en detalle a estas cosas. Podemos hablarlo en otro momento. Pero es interesante con respecto a las cosas sólidas. El pueblo de Israel tenía claras ordenanzas con respecto a lo que ellos debían y no debían comer. Y esas cosas las podemos ver en Levítico capítulo 11. Pero no vamos a leer estas cosas hoy por un tema de tiempo y porque luego vamos a tocar este tema. Hay que entender también que muchas carnes que allí se comían en los tiempos del rey Nabucodonosor y especialmente las que se ofrecían en la mesa del rey Nabucodonosor, por cuanto ellos adoraban a otros dioses, eran esas carnes sacrificadas como ofrecimiento a esos ídolos paganos. Antes de llevarlas a la mesa, las sacrificaban en honor a esos ídolos paganos y después se comían esas carnes asadas, asumo yo. Y ahora, sin embargo, para dar un buen testimonio contra todo esto, Daniel y sus amigos no podían, no debían practicar de esos banquetes. Incluso en el Nuevo Testamento se menciona que uno hace bien en abstenerse de ese tipo de carnes que fueron sacrificadas a dioses paganos. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, dice, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Termina el versículo. Hechos 15, ¿no? Hechos 15, versículo 29. Ahora, tiene que quedar claro entonces, Daniel y sus amigos fueron evidentemente tentados a desobedecer a Dios comiendo de cosas que ellos sabían no debían comer y fueron tentados, ¿por qué? Porque sus vidas estaban en riesgo. Si ellos llegaban a decir, no, no voy a comer, evidentemente podían matarlos. Sin embargo, Daniel y sus tres amigos comprendieron que era mejor morir siendo fieles a Dios que vivir siendo infieles a Dios. ¿No se supone que es eso lo que enseña la Biblia? Sí, claro. La Biblia enseña incluso que nuestro, ¿por qué esto de no contaminar el cuerpo? Porque la Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16, dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego dice la Biblia, el apóstol Pablo, Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Acá hay una doble aplicación, porque el templo de Dios, el cuerpo, el cuerpo, se podría decir de Cristo, es la iglesia. ¿Se comprende? Sí. Entonces, si alguien trata de destruir la iglesia, Dios lo destruirá. Pero también enseña la Biblia que nosotros, como seres vivos, somos al mismo tiempo templo del Espíritu Santo. La Biblia también dice en 1 Corintios 10, 31, perdón, 1 Corintios 6, 19, ahora voy a leer el 31 luego, dice 6, 19, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿A quién le pertenece mi cuerpo entonces, Pablo? A Dios. A Dios, y cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios. Dice el apóstol Pablo, Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay personas que creen que el cuerpo no hay que cuidarlo. Y hemos visto ya en varios programas que nosotros somos seres integrales. El alma, que es el ser humano, es la composición de la parte física, mental y espiritual. Es todo integral. No es separable o desmontable, y que vos podés hacer lo que quieras con uno sin afectar al otro. Inmediatamente, cuando haces algo con uno, se termina afectando al otro también. Primera de Corintios 10.31 dice, Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces estaba claro, que los amigos de Daniel y Daniel, tenían en claro esto, y no querían contaminarse con la comida del rey. Por eso, si uno se pregunta, ¿Cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta del rey Nabucodonosor? Frente a la dieta que el rey Nabucodonosor les había mandado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue la actitud de Daniel? Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Y supongo que, ¿Ibas a decir algo Pablo? Se negaron a comer esos alimentos, y querían otro tipo de alimentos. Muy bien, vamos a ver eso ahora. Fíjense que en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Ahora, evidentemente Daniel decidió ser fiel a Dios, a pesar de que eso podía traerle la muerte, como vimos. Así que, evidentemente, nosotros, ¿qué creen ustedes? ¿Deberemos serle fieles a Dios o no? Por supuesto. Esto es un ejemplo muy claro para nosotros. De fidelidad. ¿Y por qué él sabía todo esto? Bueno, porque él había sido educado en el pueblo de Israel con una luz impresionante que ninguna otra nación tenía. En Gálatas 6.7 dice, Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso significa que si yo como cualquier cosa y maltrato mi cuerpo, y bebo cualquier cosa, después no puedo, no debería estar criticando, quejándome por las enfermedades que causa mía, me vienen, y después esperar que, porque si no más, Dios actúe con misericordia, sanando de mis enfermedades, cuando yo mismo las traje. Se comprende. Ni hablar que Dios, también, como es misericordioso, hace milagros, y a veces, hace cosas, a pesar de lo que nosotros hacemos. La mayoría de las veces, hace eso Dios. Pero, eso no significa que yo tengo que estar jugando con estas cosas. Porque la Biblia es clara, con respecto a que, maltrata al cuerpo, Dios lo destruirá. Entonces, fíjense que cuando Daniel, le pide al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse con esa comida, la Biblia dice, en el siguiente versículo, versículo 9, que el jefe de los eunucos, tuvo miedo de hacer esto. ¿Por qué? Porque el jefe de los eunucos, tenía miedo a su rey. ¿Quién era el rey del jefe de los eunucos? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, era un rey, con mucho poder. Con mucho poder. Fíjense, que la Biblia dice, que este Nabucodonosor, luego, más adelante, se llevó cautivo, al último rey, que existió en ese tiempo, en Jerusalén, y después de matar a sus hijos, a los hijos de este rey de Jerusalén, delante de los ojos del rey de Jerusalén, le quitó los ojos al rey de Jerusalén. Era cruel. Era muy cruel, perverso también. Entonces, las personas conocían a este rey. Este rey, había prácticamente conquistado, gran parte del mundo, y era el imperio, por sobre todo los demás imperios, que existían en ese momento, el imperio que gobernaba, toda esa zona del mundo, especialmente toda la parte del Medio Oriente, en el norte de África, y varios lugares. Ahora, fíjense que entonces, este jefe de los eunucos, dice, que le dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, o sea, Daniel les estaba pidiendo, que le diese otra comida, y el jefe de los eunucos le dice, mira, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, y vuestra bebida, pues, luego, que él vea, vuestros rostros más pálidos, que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis, dice, para con el rey mi cabeza, dice, condenaréis para con el rey mi cabeza, o sea, voy a morir, el rey me va a decapitar, voy a ser destruido, voy a dejar de existir, por causa, de aceptar este pedido, que tú Daniel, y tus amigos me están haciendo. Ahora, este jefe de los eunucos, de acuerdo a ese texto, ¿qué creía? Que si no le daba, a Daniel, la comida que el rey había demandado, que se le diese, sus rostros, ¿cómo iban a quedar? Pálidos, se iban a enfermar, prácticamente. Se iban a enfermar. Sin embargo, fíjense que Daniel sabía que esto no era cierto, no se iban a enfermar, pero evidentemente el jefe de los eunucos no lo sabía, y Daniel le propuso algo, y en este minuto que me queda, voy a leer esto, y luego vamos a seguir hablando de esto el miércoles que viene. Dice, Entonces, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le dijo Daniel, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Fíjense, Daniel solo le pidió 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Realmente lo que ahí en el original se menciona que ellos comían, aparte de ser semillas, era una dieta evidentemente vegetariana en este contexto. Entonces dice, luego le dice Daniel, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces dice que consintió, este Melzar, jefe de los eunucos, pues consintió con ellos y probó con ellos solo 10 días. Acuérdense que tenía 3 años, 3 años para educar a estos jóvenes en las cosas de Babilonia. Pero Daniel solo le pidió 10 días para que probase, los probase. Y dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba, dice la Biblia, legumbres. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Solo por 10 días. Solo por 10 días y ya cambiaron estas cosas. Miren, hemos llegado al fin de este programa. Vamos a seguir con este programa, pero el día miércoles vamos a seguir con la segunda parte de esta segunda lección, que tiene que ver con estos dos poderes en conflicto. Y luego con esto bien comprendido vamos a pasar directamente a las profecías que se mencionan ahí en la Biblia, especialmente comenzando con la profecía de Daniel capítulo 2. Te recuerdo que todo esto que estamos estudiando lo puedes obtener de forma gratuita. Te estamos ofreciendo una revista de 80 páginas a colores con un diseño que realmente es muy bueno y te ayudarán a comprender mejor estas cosas. Nuestro número de teléfono de contacto para conseguir esto y comunicarte con nosotros es 095-507-442. Al final, incluso de cada lección, hay un cuestionario muy sencillo que está pensado para que aprendas más aún y tú lo puedes obtener, insisto, de forma gratuita. Este es un programa, recuerden, auspiciado por la red Nuevo Tiempo de Comunicación y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Puedes sintonizar el canal Nuevo Tiempo a las 24 horas yendo al canal 456 de Videocable Rivera. Gracias amigos por habernos acompañado. Nos vemos Esteban, Héctor y Pablo entonces el próximo miércoles a las 15 horas en otro programa de Presentando la Verdad. Bendiciones. 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 Bendiciones.